A Carol, a Carolina, Ana Obregón la tenía frita con el teléfono, frita, fritísima, porque dice que hasta un día que estaba en casa cenando la llegó a llamar hasta 10 veces. Todas esas 10 llamadas eran para conseguir convencerla que se hiciese ella un embarazo in vitro, o sea, que gestara ella. Que gestara ella el bebé de la nieta de Ana Obregón. Ana le decía, hombre, es que esto, acuérdate que Alex guardó el semen para que lo utilizarais. Y Carolina le decía, bueno, para que lo utilizáramos, si él se curaba. Claro. Y nosotros éramos pareja. Seguíamos adelante con la relación, pues para tener eso en algún momento. En ningún caso, es que le decía Carolina, en ningún caso estaba pensado para que lo utilizara yo si él no estaba. Claro. Ese no era nuestro objetivo de pareja. Luego, cuando Carolina se fue con sus mejores amigas de despedida a Ibiza, entre las que estaba esta chica que te comento que es amiga de Carolina, dice que en la despedida la llamó casi para obligarla, me ha utilizado, me dijo la palabra obligarla, a que conociese el bebé. La obligó de tal, o sea, la estaba ejerciendo tanta presión que en la despedida, Carol, como espero que le llamen todas Carol, porque si no ya le he cagado del todo, Carol se puso a llorar. O sea, estaba ya que no podía con la vida. Dice, estoy de despedida de soltera. Me está aquí, es requerible que conozca a esta niña. Y yo, llorando, acabó Carolina ese día. Dice que con eso, Carolina creía que Ana Obregón quería darle veracidad al hecho de que esa hija era la hija de Alec. Gracias.